Bolsamania se ha convertido en una muestra más de la amplitud que están alcanzando los nuevos medios digitales. La inmediatez y la precisión se antojan imprescindibles hoy día y nuestro equipo ha querido dotar de estas a un diseño atractivo y funcional para el usuario. Sin perder el núcleo más importante que supone la más pormenorizada actualidad de las bolsas y mercados, tanto nacionales como internacionales, la información de bolsamania.com abre un nuevo abanico a muchos otros sectores. En nuestro portal podrás encontrar toda la actualidad política, seguida al detalle con los directos que nos permiten contarte al momento todo lo que sucede en nuestro país y fuera de él. Ampliamos nuestra cobertura con secciones de ciencia, deportes, tecnología. El tiempo es oro para todos y por eso presentamos un diseño que ofrece de un solo vistazo muchas opciones para el lector, como cotizaciones en tiempo real de todos los mercados mundiales, últimas noticias, nuestros módulos de destacados y últimas horas, todo sin perder las herramientas que ya disponía al usuario hasta entonces. Además de cotizaciones, los gráficos en tiempo real y las visiones de nuestros analistas reúnen toda la información que necesita el usuario para sus inversiones. Los carruseles con noticias variadas o los módulos de televisión añaden un toque tecnológico que siempre va enfocado a la utilidad del usuario. Para que puedas acceder de una manera rápida y eficaz puedes ver bolsamanía siempre en tu dispositivo gracias al nuevo sistema responsable. El crecimiento de bolsamanía se encuentra en plena forma y así lo asegura el aumento de nuestros lectores y usuarios únicos que cada día hacen que crezcamos juntos un poco más. La unión con Financial Red supone un incremento de los servicios de los cuales se podrá beneficiar el usuario, con la mayor red de blogs especializados en bolsa, mercados y finanzas. Gracias. 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 Gracias.